Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal ando bien emocionado, ando bien feliz porque les traigo una noticia excelente les traigo una noticia muy pero muy buena ya que pues como estábamos hablando en videos pasados sobre esta convivencia que había tenido Alemán y Jera MX gracias a Rails B en el Foro Sol cuando subimos ese video yo les dije que pues habían tenido ahí esa convivencia y muchos dijeron que no, que nada que ver, que tenían problemas, etc, etc, etc al poco tiempo salió la foto donde Rails B se tomó la foto tanto con Jera Alemán y obviamente él en medio, esta foto la subí en mi comunidad de YouTube y ahí otros decían que puede ser editada, eso y el otro, incrédulos ¿no? se vale, pero hoy Jera MX acaba de confirmar al menos se le da a entender una colaboración, si no es que más, con Alemán si, así como lo escuchaste compadito, para mí es un placer darte esta noticia y así es como lo escuchas, Jera MX acaba de confirmar nueva colaboración con Alemán ¿por qué digo esto? así que no, no, no vamos a inventar nada ya saben que aquí siempre les decimos la neta y las cosas como son y como van en el en vivo que hizo Jera MX el día de hoy le preguntaron si le estuvieron preguntando sobre el feed con Alemán a lo que Jera MX pues respondió y dijo que pues para los que están preguntando por el feed déjenme decirles que se van a llevar una sorpresa y pues dicen, no, danos, le dicen ahí, danos una pista este, si va a haber un feed a lo que Jera MX responde pues cada día es otro día para algo nuevo algo así dijo, exactamente no me acuerdo las palabras pero para los que no saben la canción que tienen en común Jera MX y Alemán en colaboración en feed así se llama, otro día entonces ahí ya te está diciendo y te está confirmando que la colaboración va a ser con Alemán pero bueno, sin más, veamos lo que dijo el cachorro ya voy a ir a Los Ángeles Jera MX habla de posible FT con Alemán todos los que preguntan de ese feed yo creo que se van a llevar una sorpresa más chida no puedo decir mucho, ni quiero decir mucho pero está bien el tiempo pasa uno crece banda, disculpen que interrumpa así el video solamente lo hago con la intención de que apoyen al talento mexicano si no quieren escuchar a este artista simplemente adelanten el video hasta el segundo que les dejo aquí en pantalla pero si quieres apoyar el talento mexicano te invito a que escuches la canción de nuestro compa Isaia Wolf titulado Rifando a la Suerte si el tema les gusta ya saben pasen a su canal y suscríbanse sin más que añadir veamos el video de nuestro compa entonces, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no pasó nada? todo chingón es una pista hacia ahora un feed después de otro día siempre sigue algo así que otro día y otro día y otro día toda la raza saludos Andi me escucha de la verdad barras gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!